Es para nosotros una enorme satisfacción poder estar aquí en San Juan, compartir esta mesa de trabajo en que hemos estado con la máxima autoridad sanitaria de la provincia de San Juan, con el director del hospital, con la directora de Inaiza y con otras integrantes del equipo, así como nosotros hemos venido también un equipo de la conducción del INCUCAI porque, digamos, estamos haciendo algo muy importante que es ratificar con las nuevas autoridades sanitarias provinciales y de las instituciones compromisos de gestión para el desarrollo de políticas públicas que no solo mejoren el acceso a lista de espera para trasplante de órganos, de tejidos, de células, sino que además acorten los tiempos de espera porque apuntan a incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. Por eso, digamos, nos pone muy contentos que la provincia de San Juan se sume al proyecto UPROT y al proyecto CERCA, que es Consultorio de Enfermedad Real Crónica Avanzada, se viene extendiendo y proponiéndose en todas las provincias argentinas para que nuestro país pueda ofrecer a quienes necesitan un trasplante una oportunidad de concretarlo lo más antes posible. El desafío en el mundo es acortar los tiempos de espera que son muy angustiantes para quienes esperan un trasplante de órganos o tejidos. Ese paso para nosotros es enorme. Le decía recién al doctor que este mensaje es un mensaje muy importante para toda la población, principalmente para quienes esperan un trasplante porque son situaciones muy angustiantes a veces y la incertidumbre es muy fea vivirla de esa manera. Es un buen mensaje para quienes esperan un trasplante, un buen mensaje para San Juan, para su población y es un buen mensaje para el país, para el sistema nacional de donación y trasplante en general. Así que estamos muy orgullosos y agradecidos, doctor, señor Ministro, por habernos recibido y por haber podido firmar, igual que al director del hospital y a Marcela, la directora de INAISA. Así que muchas gracias por eso.